Las estrellas brillan más y el recuerdo quiere bailar Las horas atesoradas me vuelven a visitar Algo de ti flotar el aire Y quiero acompañarme en la noche oscura A dueñarse de mi ser Escribirte una canción Una que te arrope el corazón Ese tierno corazón Es más dulce descansar Recordando aquel lugar En donde el resplandeciente mar Nos invitó a soñar Recuerdo tu voz Junto a las olas Y quiere acompañarme en la noche oscura A dueñarse de mi ser Y salir a tu encuentro Para volverte a cantar Junto al mar